Hola soy Henry Hart, más bien conocido como Kiddinger, en este momento vivo en otro país con Schoes, mi hermana Peter, Charlotte y Ray, aún no puedo dejar de recordar como mi mejor amigo Jasper hizo toda esa masacre, y Charlotte, Peter, Schoes, Ray y yo somos los culpables por haberlo tratado como a una basura y no considerarlo como parte del equipo escribiré todo en estas hojas. Era un día normal como cualquier otro, yo estaba en la escuela con Charlotte, hasta que Jasper nos llamó para contarnos yo y Charlotte, hicimos lo de siempre no nos dio igual y nos fuimos y el se fue muy furioso. Llegamos a la capicueva, Schoes nos mostró su nuevo invento y le pidió a Jasper ser voluntario y Schoes activó el invento que era para lastimarlo y nos burlamos de él y Jasper se fue llorando y no nos importó, Peter nos dio la idea de hagamos una broma, todos estuvimos de acuerdo. Cuando terminamos la broma llamamos a Jasper, cuando él llegó le dijimos que se acercara y se sienta al sofá cuando se sentó la broma, se activó y comenzó a herir lo brutal, nosotros nos reímos mucho y de repente Jasper se levantó furioso y dijo escuchen estúpidos ya estoy harto de que me traten como a un inútil solo, me usan para herirme y burlarse de mi, pero me voy a vengar de ustedes y se fue muy molesto, a nosotros no nos importó un pepino y nos fuimos a comer algo. Ya estoy harto de que me traten como a un inútil todo el tiempo, me tratan así, me tratan como a un muñeco de pruebas y como a un don nadie y Ray siempre quiere golpearme y los padres de Henry igual que estos inútiles y también los villanos de Swellbius me tratan así pero ya se acabó voy a matar a todos los de Swellbius así que prepárense para morir y ustedes Ray, Henry, Charlotte, Schoes y Piper los dejaré para matar los de últimos. Ya era hora de irnos a dormir no sé por qué pero la comida no me supo bien debe ser por lo que le hicimos a Jasper, mañana iré a pedirle perdón cuando de repente siento que algo me tapa la boca y termino durmiéndome. Cuando desperté vi que estaba amarrado en una silla y a mis lados estaban Piper, Charlotte, Ray y Schoes amarrados en sillas, Ray me preguntó que estaba pasando, yo le dije que no sé, noté que estábamos en la capicueva y de repente de la oscuridad apareció un encapuchado manchado de sangre cuando se quitó la capucha y era Jasper pero estaba diferente a mi me asustó su aspecto, tenía unos ojos negros con pupilas rojas, yo le dije Jasper tú nos hiciste esto y él comenzó a reírse. Y me dijo estoy harto de que mi mejor amigo me trate como a una basura todo el tiempo, me tratan como a un inútil y no como a otro miembro del equipo y tengo vídeos de todas las veces que me trataron como a un simple muñeco de pruebas y puso el vídeo de todas las veces que lo tratamos mal incluso el vídeo de como Schoes, Charlotte y Piper le tiraron el líquido que hacía que las polillas se vayan a él para salvar los árboles de navidad y ellos tres comenzaron a reírse, yo muy molesto les dije en serio se están riendo y Charlotte dijo si fue muy gracioso hacer este plan, Piper dijo estoy de acuerdo a mi me dio risa tirarle ese líquido y Schoes dijo yo también lo disfruté mucho sobre todo sacarlo afuera y cerrar la puerta con llave y ver como las polillas se pegaban a él, Jasper se enfureció mucho dijo pues se van a reír con esto de repente prendió las luces de la capicueva y vimos algo muy perturbador eran todas las personas y villanos de Swaybius muertos, Jasper nos dijo me tomé la libertad de matar a todas estas personas y villanos incluso tengo unos regalitos para ustedes de repente nos dio unas bolsas y no lo podíamos creer en la bolsa nuestra y de Piper estaban las cabezas de nuestros padres en la bolsa de Charlotte estaban las cabezas de sus padres en la bolsa de Ray estaban las cabezas de Gucci de Butch y en la NS shows estaban las cabezas de toda su familia, Charlotte llorando dijo porque nos haces esto Jasper y él nos dijo porque ustedes siempre me tratan como a un inútil hasta cuando maté a sus padres se sintió también ahora prepárense para morir y activó una bomba que era capaz de matar a alguien indestructible como Ray dijo adiós inútiles rápidamente intenté romper las cuerdas y lo logré y fui rápido a desatar a shows, Charlotte y Piper salimos corriendo y vimos como esa bomba destruyó todas las capicuevas junto con todos que estaban ahí y nosotros no podíamos creer todo quedó destruido Charlotte dijo hay que ir a tu casa rápido Henry mientras íbamos a mi casa es shows y Charlotte comenzaron a lamentarse ya que Jasper hizo la masacre por culpa de ellos y les dije no se preocupen esto no es su culpa es de todos Piper furiosa dijo si ustedes cuatro tienen la culpa en mi mente dije en serio Piper nos culpa cuando dije que fue culpa de todos incluyéndola yo muy enojado me abalancé hacia ella y le di una cachetada y ella muy molesta me dijo oye por qué hiciste eso pero yo le dije que todo esto ocurrió por culpa mía culpa de Ray culpa de Charlotte es shows y también tu culpa tú lo hiciste sufrir y él quiso que veamos su dolor de repente mis palabras hicieron que Piper cambiara la cara de molesta a una triste y se tiró al suelo de rodillas y comenzó a llorar y dijo es cierto Henry todo esto es mi culpa no debimos haber tratado tan mal a Jasper porque tuvimos que hacerle esa broma Ray la abrazó y le dijo tranquila no llores todo estará bien cuando llegamos a mi casa y empezamos a realizar un plan cuando hicimos el plan que sería acorralar a Jasper y matarlo entre todos Jasper derribó la puerta y dijo es un gran plan lástima que yo les llevé un paso adelante Ray se acercó a Jasper y por primera vez Ray le dijo Jasper perdóname no era nuestra intención tratarte como a una basura y si nos perdonas veremos la forma de no tratarte tan mal pero Jasper dijo crees que así como así los perdonaré despídanse y mando a Piper Charlotte y Ray a volar contra la pared de mi casa a mí me tiró contra el suelo y me dijo prepárate para morir y despidete de este mundo en mi mente dije este es mi final cuando de repente veo como una bala le da en el pecho a Jasper y cayó al piso muerto y era shows y me dijo ya todo acabó ya pasó un año desde que toda esta masacre ocurrió al final todos nos mudamos a estados unidos y compramos un apartamento para nosotros cinco ahora es shows trabaja como profesor en una escuela charlotte y piper trabajan como vendedoras de autos y ray y yo trabajamos como lava platos en un restaurante aún no podemos dejar de olvidar como por culpa nuestra Jasper hizo toda esta masacre charlotte y piper siempre se van a llorar y las escuché decir que todo esto es nuestra culpa es shows también se siente mal de vez en cuando tiene pesadillas de que Jasper lo mata por su culpa ray también se siente mal ya que el suspira y piensa en lo que hizo yo me siento super mal al final es weyus quedó como un pueblo fantasma ya que no hubo ni una persona con vida espero que mamá y papá sea donde estén sean felices y Jasper espero que te arrepientas por lo que has hecho bueno ya me voy ray me está llamando para ir a lavar los platos en el restaurante adiós de contigo y y Gracias por ver el video